Controles de optimización de modo B. Resona I9 de Mindray. Tutorial de operación. Controles de optimización. Para poder optimizar la imagen en modo B, Resona I9 cuenta con los siguientes controles y parámetros. Seleccione el transductor y preset adecuado. En el panel de control, podrá modificar la profundidad para estructuras más o menos profundas. Ganancia general en la perilla de modo B. Para optimizar de manera automática la ganancia general, puede oprimir el botón iTouch. Puede seleccionar realizar una magnificación con la perilla de zoom, rotando para realizar un zoom general y oprimiendo la perilla para realizar magnificación de una región específica. También puede activar la función iZoom en el botón F8 del teclado QWERTY para magnificar toda la imagen clínica al tamaño total de la pantalla y desactivar con ese mismo botón. Para tener una imagen de pantalla dividida, presione la tecla dual y vuelva a oprimir para alternar al lado activo de la imagen. Presione B para volver a una sola pantalla. En la pantalla táctil, puede modificar las ganancias por sector, pasando su dedo sobre las barras deslizables. En la pantalla inferior, puede seleccionar alguna de las configuraciones estándar y en el ícono de herramienta, puede revisar y crear más configuraciones de ganancia sectorial. Utilizando las perillas y pantalla táctil, puede seleccionar la frecuencia de trabajo para tener mejor resolución o penetración, así como activar las frecuencias armónicas. Modificar el nivel de iBeam para mejorar definición de bordes. Oprimir la pantalla táctil sobre el control de inclinación para habilitar el control para modificar la inclinación de la imagen clínica. Modificar el tamaño del campo visual. Rango dinámico. Persistencia. Para modificar la granulosidad de la imagen, cambiar el nivel de iClear y también suavidad. Para suprimir ruido y tener mayor diferencia de interfaces, modifique D-Haze. Para cambiar la posición de zona focal, oprima para activar el control SoundView. Ya que Resona i9 cuenta con la plataforma ZST+, también puede configurar para tener zonas focales activas en toda la imagen clínica. Un especialista de aplicaciones puede ayudarlo a realizar esta configuración. En la pantalla táctil, también puede invertir o rotar la orientación de la imagen. Activar el modo Dual, Tiempo Real. Seleccionar el control de campo extendido para activar imagen trapezoidal en transductores lineales o modificar el ángulo de la visión del campo lejano con los transductores convexos o sectoriales. Active la opción HD-scope para obtener una mejor visualización de microestructuras hiperecogénicas y tener una mejor diferencia de interfaces en una región específica. Seleccione SSC, SoundSpeed Compensation, para que el equipo pueda seleccionar de manera automática la mejor velocidad de transmisión de sonido de acuerdo a la estructura de estudio. Puede deslizar su dedo sobre la pantalla táctil de derecha a izquierda para pasar el menú adicional de opciones o seleccionar en la parte superior de la pantalla táctil la opción Submenú de modo B. En esta pantalla los controles más importantes son mapa de grises, mapa de tinte, TSI, para seleccionar el tipo de tejido que está evaluando. Densidad de línea para modificar la resolución contraste. Para congelar la imagen puede oprimir el botón Freeze. Guardar imagen con el botón Save. Puede configurar alguna de las teclas disponibles para guardar un clip en modo prospectivo o retrospectivo desde el menú de configuración general. La pantalla táctil reconoce gestos configurables por el usuario. Un especialista de aplicaciones puede ayudarlo a personalizar esta configuración. Por último, puede configurar las funciones o parámetros de imagen que puede visualizar en la pantalla táctil presionando dos segundos alguna función. Aparecerán las opciones menos para eliminar alguna herramienta o más para agregar al menú. Ahora que ya conoce las funciones de optimización de Reson AI 9, puede obtener mejores imágenes diagnósticas de modo B de manera rápida y sencilla. ¡Gracias!